Bueno, podemos empezar ¿Les parece? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas Gracias por acompañarnos de vuelta en esta otra edición del ciclo Listeria y Filosofía de la Ciencia Hoy vamos a tener a la doctora Lucía Lewowicz de la Universidad de la República de Montevideo, de Uruguay Que nos va a contar sobre Justus von Liebig y el primer laboratorio de química fundado en Uruguay en 1866 Así que vamos a pasar un poco a la parte de la historia de la ciencia Lucía se doctoró en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Buenos Aires en el año 2005 Y hace más de 30 años que es docente formando estudiantes de grado, de maestría y de doctorado Tanto en Uruguay como en el exterior Y ha publicado cuatro libros de su autoría y varias compilaciones y más de 40 artículos en revistas internacionales Hoy en día su línea de investigación se centra en el límite entre la historia y la filosofía de la química A través del estudio de casos, en particular el de Justus von Liebig que vamos a escuchar hoy Y también el de Max von Pettenhofer Y de la influencia de estas personas y estos casos de estudio en Uruguay, Paraguay, Argentina y el sur de Brasil Así que bueno, queremos agradecer muchísimo a Lucía por haber aceptado esta invitación Y también por participar en todos los otros seminarios Aportando muy ricas discusiones en la parte final Así que muchas gracias Lucía y los dejo con ella para disfrutar de su charla De nada, gracias a ti y a tu grupo Bueno, yo voy a presentar algunos resultados de investigación De una larga investigación que comencé en 2002 2012, perdón Y que sigo en ella Una de las grandes dificultades que tiene América Latina para hacer historia de la ciencia Justamente la falta de archivos o registros Que necesita un historiador O un filósofo que hace de historiador Para poder contar mínimamente una historia verosímil De un hecho que al parecer ha pasado inadvertido No solo en el Uruguay sino como dijo Gastón En Argentina, en Paraguay Y en el sur de Brasil Por lo tanto yo voy a tener que contar algunas cosas que no pertenecen estrictamente a la historia de la ciencia O bueno, es debatible Pueden pertenecer estrictamente también a la historia de la ciencia Para contextualizar un poquito el fenómeno Que bueno, que me encuentro investigando Y sobre todo para mendigar alguna ayudita, digamoslo así Porque estoy bastante sola trabajando en esto Y bueno, necesito colegas para que me ayuden De hecho en Uruguay no existe ninguna disciplina Ni ningún posgrado Ni especialización en historia de la ciencia Con lo cual se hace complejo el trabajo Y sobre todo cancino Bueno, pero luego de las quejas voy a presentar Bueno, esta investigación Con el ánimo y el entusiasmo que la misma merece Yo quisiera sacar esta pantalla No veo cómo A ver, Liv Para poder pasar al... ¿Eh? Tendrías que compartir primero la pantalla Porque ahora no... ¿No aparece? No, no, todavía no aparece Pues entonces tendrías que hacer ¿Cómo? Tienes que ir ahí a Share Screen Y elegir el PPT Sí Ya voy a tratar de hacer... Estoy con la pantalla grande Y por lo tanto no... No estoy pudiendo salir Ahora sí Vamos a ver si... Si retomo ¿Me escuchan por lo menos? Sí, sí, te escuchamos perfecto Sí, 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 se oye No sé si estoy conectada Estoy conectada porque estoy hablando Pero no encuentro la pantalla A ver, Lucía Si llevas el cursor abajo Abajo de la pantalla ¿No te aparece? No, no, porque estoy con pantalla ampliada justamente Vamos a ver... Ah, eh... Estás en pantalla completa Ah, sí, sí, sí Pero si tocas Si vas con el cursor abajo Debería levantársela La screen se levanta... Si no sé por qué no recibe El... El... No está de llegar a screen Ya, ya, ya voy Sí, no hay problema Ahí está Ahora solo ponela en modo presentación Así se ve en pantalla entera y completa y listo Pero se ve así Sí, ahí se ve perfecto Ah, bueno Bárbaro Ahí está Ahí vemos Vemos perfecto Bueno El título de la presentación es Justus von Liebig Y el primer laboratorio químico del Uruguay Como había dicho Este... Ya... Eh... Eh... Gastón Quería mostrarle al principio Para... Para tener una ubicación Por lo menos geográfica Eh... Del tamaño Que esta... Eh... Empresa Que entre otros Funda Libi En Fraiventos Uruguay Esta empresa Eh... En el siglo XIX Tenía este aspecto Lo que están viendo ahora en pantalla En el siglo XIX En el siglo Perdón Pero en el siglo Un siglo después Tenía este aspecto En el mundo Y ya Les comunico Que esto En 1960 El siglo XIX Es mucho Más chico De lo que La Libic Extract of Meat Company Eso quiere decir Lemco Eh... Eh... Tenía El tamaño Que tenía En el siglo XIX Esto es realmente Más chico Que lo que era En el siglo XIX Eh... Ya van a ver Este... Eh... El tamaño Que tenía Como les dije Quería hacer una brevísima reseña Eh... Histórica De lo que se ha dado En llamar La segunda revolución Industrial Que nace En el entorno Siempre En 1850 Y desaparece En 1914 Voy a hablar Primero Este... De... Eh... Su... Su... Su aspecto El aspecto De la revolución De la segunda revolución A nivel internacional ¿No? Eh... A nivel Nacional Estrictamente No podemos hablar De una Segunda revolución Industrial De hecho Difícilmente En el cono sur Se puede hablar De una Primera Revolución Industrial Entonces En lo que refiere A la química Eh... La química Se caracterizó Por ser Un Desarrollo Eh... Por... Por su desarrollo Exponencial Eh... Al punto De que Libic La consideraba La ciencia Central Como ustedes Eh... Ya deben notar Aquí hay una Posición epistemológica Muy clara ¿No? Este... De... De Libic Que dicho sea de paso Entre todo lo que hizo También tiene unos cuantos Textos Epistemológicos O directamente De filosofía De la ciencia Eh... Se... En... En... En la segunda revolución Industrial Se desarrollaron Tecnologías Innovadoras Dentro De los siguientes Eh... Bueno A mí A ver un minutito Si yo puedo Perdón Bueno No hay problema No Lo que quiero es Es ver si puedo Achicar Esto Ahí está Gracias Eh... Entonces En lo que refiere A la química Esta se caracterizó Por su desarrollo Exponencial Al punto De que Libic La consideraba Como dije La ciencia Central Se desarrollaron Tecnologías Innovadoras Dentro de las De los siguientes Procesos Electromecánicos Metalmecánicos Textiles Alimenticios Y farmacéuticos Eh... Los productos Que tuvieron Un fuerte impacto En la mitad Segunda Del siglo XIX Eh... Fueron Los materiales Sintéticos Por ejemplo Para teñir ¿No? Representados Por una base Naciente Que tampoco Tiene nada que ver Con lo que es Hoy Actualmente ¿No? Por alimentos Industriales Y sintéticos Por ejemplo El extracto De carne Eh... Creado Por Libic Eh... Los condimentos Este... Creados Por Libic O por la Lemco Este... Fertilizantes Industriales Y sintéticos La urea Eh... Por ejemplo ¿No? Que fue sintetizada Por Wöller El colega De toda la vida Y amigo De toda la vida De Libic El fertilizante Industrial Que fue Eh... Realizado Por primera vez Con fórmula De Giver Ya me voy a encargar De presentar A este A este personaje Pero Es el fundador De la Lemco Y Eh... Eh... A instancias De Libic Se le pidió Que creara Un fertilizante Eh... Productos farmacéuticos Como el extracto De carne En Europa Antes De que el extracto De carne Tuviera Eh... Carácter O escala Este... Industrial Se vendía En las apotecas O farmacias ¿No? Leches para bebés Y los creadores De esto también Fueron Libic Y Pettencofer Explosivos Entre otros Los curí Este... Y El... Eh... La revolución La segunda revolución Industrial Se caracterizó Por crear Ciertas instituciones A las cuales Hoy Nosotros Estamos muy Acostumbrados Pero eran Instituciones Muy recientes Que tenían Muy poco Que ver Con las instituciones Anteriores ¿No? En principio Los laboratorios Químicos Y bioquímicos De investigación Y desarrollo Es decir Asociados A la industria Asociados A la... Eh... Eh... A las empresas Eh... A la producción Y no A la academia Corporaciones Industriales A estas industrias Estaba asociado Sobre todo El laboratorio De investigación Y desarrollo A los directorios De corporaciones Que cotizaban En las bolsas De los países CEDES A países Eh... Y los países Líderes De la segunda revolución Industrial Y en este orden Fueron Alemania Gran Bretaña Y Francia Los grandes rasgos De la segunda revolución Industrial Fueron los clústeres De innovación En el núcleo De una nueva fase De crecimiento Económico Sostenido Por otro lado El surgimiento Del capitalismo Industrial Basado En la ciencia Con sus corporaciones A gran escala Y ordenadas Jerárquicamente La diseminación De la ciencia Y la tecnología Fue un tercer rasgo Este... Y desde el carbón Y el hierro Como se le llamaba A la revolución A la primera revolución Industrial Perdón A la primera revolución Industrial Eh... Eh... Llevados Hacia Países Periféricos ¿No? En términos de la globalización Se entiende Un país periférico Aquel que no Pertenece A Eh... Los productores Sobre todo De conocimiento Eh... En cuarto lugar Eh... La diseminación De las vías De comunicación De la manufactura Del acero Y especialmente Las industrias químicas Y eléctricas Se convirtieron En la producción Dominante De la segunda revolución Industrial En quinto lugar Eh... Eh... Ola Lemco Y su primer laboratorio Químico Algunos datos Como punto de partida En 1861 Georg Christian Giebert Se instala Con su familia En Montevideo Luego de vivir Diez años En Brasil Era un ingeniero Ferroviario Alemán De una zona Próxima A Hamburgo Estoy hablando Del fundador En 1863 De la Société Freibentos Giebert Company Antecedente único De la Libix Extract Of Meek Company Limited Que su abreviatura Es Lemco Giebert Fue el gerente General Además De la misma Lemco Desde 1865 Es decir Desde cuando Se fundó Hasta Su muerte En 1874 En 1865 Dos Giebert Con el objeto De encontrarse Con Libix Viaja A Múnich Y le plantea Al Newton Del siglo XIX Según palabras De John Stuart Mill Que desea Comenzar Que desea Comenzar a producir El extracto De carne A escala Industrial En el Uruguay Libix Muy reticentemente Le dice Que hasta tanto No vea muestras De la calidad Del extracto Producido En Fray Ventos No le daría Su nombre Para comercializar El nombre De Libix Ya tenía Suficiente Fama Como para Prestigiar Cualquier Producto En aquella época Le presenta A Max Von Pettenkoffa Para que Le enseñe El procedimiento De realización Y los tres Juntos Construyen El desintegrador O la máquina Que permitirá Realizar Las muestras En 1863 Libix Recibe Cuatro muestras Del extracto Producido Por Givert Y las analiza Junto a Pettenkoffa La algarabía De los dos químicos Fue tal Que citan A Givert Y al grupo Inversor De Amberes A Encontrarse Con ellos Givert Y el grupo Inversor Fundan La Société Con 25.000 Libras Extermitas En apenas Dos años Y con el mismo Grupo Inversor Y otros Se funda La Lemco Con 500.000 Libras Extermitas Tales Fueron Los primeros Resultados Vividos Luego de su Fundación La Lemco Se convirtió Al menos En una De las primeras Transnacionales De la industria Carne Sin hacer Uso De resultados Vinculados A la industria Del Puro Hoy Sigue Produciendo Condimentos En Bélgica Y Europa Y Asociada A Continental Foods Y Bueno Acá hay un error De Bueno Asociada A Continental Foods Y la segunda Empresa Que la Lemco Fundó Oxsoy Que se fundó En Rhodesia África Actualmente Es una Empresa Biotecnológica Biotecnológica Destacada El secreto De la segunda Revolución Industrial Los laboratorios Químicos De I más D Este Se ve Aquí En el Uruguay De modo Patente El laboratorio Químico De la Lemco Se fundó En 1866 Apenas un año Después De la fundación De la compañía De la misma O no O no Digo Porque En parte Podemos Considerar La primera Toma De muestras Que hizo Givert En una Cazucha Con La máquina Que se llamaba Desintegrador De carne Por supuesto Realizada Entre los tres Y de hecho Givert Siguió Controlando La calidad Del extracto De carne Producido En la Société Pero Como laboratorio Sensustricto Como lo que Nosotros Tenemos Alguna idea De lo que Es un laboratorio Se funda En 1866 Yo no quiero Hacerlo Más viejo Que La data Exacta De su Fundamentación Pero digo Que hay Razones Para Para pensarlo Para pensar Que un laboratorio También puede ser Manejado Por un ingeniero Ferroviario Como era Como era Givert Sin experiencia Un laboratorio Químico Desde luego Sin laboratorio Sin experiencia Química De hecho Hubo que esperar A la A la llegada A principios De 1866 Del químico Y primer asistente De Libby Ernest Ernest Friedrich Seca A encargarse De la construcción Del laboratorio Del alento Y a ponerse A trabajar Sin solución De continuidad Del mismo modo Que Munch De tal manera Que no pudo Liberarse De la presión De Libby Su maestro Ya que Él había aceptado La dirección Científica Del alento A esto Dedicó Sus últimos Años De investigación Libby Fallece En 1873 Sin haber Cumplido Los 70 Anos Libby Y Antes De 1862 Cuando Libby Conoce A Givert Libby Y Wöhler Habían Fundado Los principios Centrales De la Química Orgánica Empezaron A publicar Analen Dersini Un Farmacía Libby Reformó Por completo La noción De laboratorio Químico En la Academia E instaló La idea De laboratorio Académico Tal Y como La conocemos Hoy Bildung Un Forschung Según Sus palabras Enseñanza E Investigación Desarrolla Una química Para la Agricultura Y otra Para la Cría De ganado Animales Perdón Ambas Lo llevan A la fama Mundial A ser Consultor Muy apreciado Y desde joven A sus dos Leyes Científicas Más Importantes La ley De la Metamorfosis Y la ley De los Libros Estas dos Leyes Lo llevan A Libros A estudiar Los Fertilizantes Los Fertilizantes Se convirtieron En la Obsesión De su Vida Y por Otro Lado Los Fertilizantes Se Convierten Convierten A Libros En un Emprendedor Multifallido Esto quiere Decir Que Libros No tuvo Éxito En la Producción De un Fertilizante Industrial Como Quería La Lemco Le devolvió La vida Al amargado Libic Y al Triste Pettencó Y se Cambia La Primera Gran Innovación De la Lemco Fue Entonces El Laboratorio Químico Mismo De Investigación Y Desarrollo Que Todos Ellos Crearon Sin Advertir Aquí Sus Características Salinas No He Encontrado Hasta Ahora Un Laboratorio De Este Tipo Fundado Previamente En Ningún Lado De Occidente Esto No Puede Sin Embargo Asombrar Bueno ¿Por qué Digo Esto? Porque Estamos Justamente Ante El Químico Que Reformó Por Completo Los Laboratorios Químicos De Occidente Por Lo Menos De Occidente Es Natural Que Libich Que Era un Profesor Además Que Exigía Mucha Investigación Por Parte De Los Estudiantes Fundara Inadvertidamente Un Laboratorio Con Las Características Que Valoraba En Una Empresa Que Es Lo Que Distingue A Los Laboratorios De Investigación Y Desarrollo Fue A la vez El Laboratorio Madre De La Lemco Hasta 1924 Es decir El Laboratorio Más Importante De Todos Los Que Tuvo La Lemco En 1924 Hasta 1924 Cuando La Empresa Cierra En Uruguay Fueron Muchos Los Laboratorios Fundados Por Malmico Todos En Red Lo Cual Sin Internet No Estoy Diciendo En Red Sin Internet En El Siglo XIX Los Laboratorios De Investigación Y Desarrollo De La Lemco Fueron El De Fraiventos El De Santa Helena Entre Ríos El De Leipzig En Alemania El De Amberes En Bélgica Perdón En El Siglo XX El De Colón Entre Ríos También El De Asunción En Paraguay Y Todos Los Anteriores Los Laboratorios Solo De Control De Calidad Fueron Todos Los Anteriores Raiventos Más Como Había Dicho Santa Santa Helena Amberes Y Gualeguaychú Amsterdam Australia Banning Chicago Luxemburgo Tanzania En el siglo XX Todos los citados Menos Por lo menos Hasta 1924 En De Freire En El Siglo 19 En En El Siglo Perdón 21 Quise Poner En El Siglo 21 El Laboratorio Químico De La Lemco Es El De Continental Foods La Empresa Que Distribuye Los Productos Lemco Todavía Bueno ¿Cuáles eran Los Productos Que Este Laboratorio Desarrolló? En Primer Lugar El Charque Que No Es Una Innovación Sin Embargo El Proceso De Producción De Charque Si Lo Es En Esa Empresa El Charque Dulce Y El Tazajo Muy A pesar Este Último Del Propio Linn Que Rechazaba La Sal El Producto De Sodio Como Elemento De Conservación De Los Alimentos Cueros Secos No Salados Con Tecnología Inventada Por El propio Lili Cuernos Pelos De Cola De Vacuno Pelos De Oreja Y Nariz De Vacuno Para Cirugía Y Alrededor De Dos Cientos Productos Derivados Más Cráneos Grasa Fina En barriles De Vino Cebo Grasas No Comercializables Para Uso De Las Fábricas Y Sus Faroles A Gas Harina De Huesos Este Es Otro Producto Muy Importante Harina De Carne Harina De Sand Lenguas En Conserva Carne En Conserva Sin Sal Y Al Vacío Como Veremos Desde Luego En 1868 Aparece El Fertilizante Industrial Que Tanto Buscó En su Vida Libre Lo Que Sucedió Fue Que La Producción De Ese Fertilizante La Idea De Ese Fertilizante No Fue De Libre Sino De Guiver Esta Es Una Curiosidad Tal Es Una Anécdota Pero Son Cosas Que Pasan A Menudo Entre La Ciencia La Tecnología Y La Técnica Y Es Bueno Destacarlas Que Aquí Ya Pasaban Y Podemos Identificar Fácilmente A Los Personajes En Juego Bueno La Carne Fresca El Vacío Que Nosotros Consideramos Por Lo Menos Los Uruguayos No Sé Los Argentinos Tampoco Si hubiera Algún Brasileño No sé Cuál Es la Historia De esto La Carne Fresca Al Vacío Es Una Invención Que Aparece Por Otra vez Por al menos No es La Primera En La LEMCO Se Hace Gracias A Un Tipo De Procedimiento Químico Secreto Que Libet No Quería Dar A Conocer Pero Que Se Tamp Conocía Muy Bien Por Ser Su Asistente El Uso De Cianuro De Potasio Para Para Retirar Todo Hola Para Retirar Todo El Aire De El Recipiente Lo Que Podría Ser La Innovación En Nuestro Tiempo Es Que La Carne Viene En 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 Extracto De Carne Vacuno En Uruguay O Vino En Argentina Tipo La Eh Fue Eh A Su Es Eh Tipificado Según Las Carnes Más Adecuadas Para Extraer El Extracto De Carne Eh En Eh El Gusto Y La Calidad Que Libby Buscaba ¿No? Eh Al principio Se Creyó Esto Lo Que Quiere decir Esto Es Que Cualquier Carne Podía Producir El Extracto De Carne De Libby Y Se Comprobó Frente A Una Enormidad De Ganado Este Que Las Calidades Variaban Según El Tipo La Edad Y La Nutrición Del Ganado Este Fue Un Hallazgo Eh Muy Importante Este Hecho Por 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 Director Del Laboratorio Del Alemco Que A la Vez Permitió Que La Competencia Este Del Alemco Eh Perdiera Digamos En algún Sentido Frente Al Extracto Eh De De Carne Eh Producido Por 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 Alemco ¿No? La La Calidad Al Gusto Este Y La Consistencia Además De Que Por Lo Menos 67 Años Dura El Frasco Abierto Este Lo Cuál Creo Que Como Proceso Químico Debería Ser Interesante Este Se Sabe Entonces Eso Y Con Los Extractos No Con Con Las Otras Marcas Quiero Decir No Este Sucedía Aún Imitando El Procedimiento De Y Eh El Otro Gran Resultado Fue Justamente La Universalización Del Método Libic De Producción De Extracto De Cano Bueno Eh 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 Como Dije Antes Un poco Apurada Eh La Industria Agrícola Que Desarrolló La Lenco Eh Se Caracteriza Sobre Todo Por El Fertilizante Este Eh Que Les Conté Por Muchos Momentos El Ingreso Fundamental Del Lenco Venía Eh Gracias Al Fertilizante Y No Tanto Al Extracto De Cano Eso Tenía Que Ver Sobre Todo Por Las Guerras Que Hubiere En El Mundo Eh Las Guerras Levantaban Mucho La Producción Del Extracto De Cano Semillas De Pastura Eh Aquí Tiene Que Ver Mucho Que Ver Charles Crocker Que Fue Un Un Inglés Eh Productor De Ganado Y Hibridador De Ganado Este Que Eh Eh Como Gerente General De La Lemco Es Informado Que La Pastura Es 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 Lo Que Come El Ganado Es Relevante Para La Calidad Del Ganado Con Lo Cuál Se Desarrolla Esta Línea De Investigación También Estudios Meteorológicos De Impacto Sobre El Extracto De Carne Y La Resolución De De Los Problemas Que Las Condiciones Meteorológicas Producían Sobre La Producción Valga La Redundancia Del Extracto De Carne Leche Para Bebés Con Extracto De Carne Leche Hidro Hidro Leche En Polvo Este Y Una Cantidad De Muy Grande La Cantidad De Productos Diseñados Por El Laboratorio Diseñados Y Testeados Por El Laboratorio Del Alenco Y Por Supuesto Producidos Por La Alenco Como Para Referirme A Todos Ellos Entonces Aquí Hay una Muestra Digamos Que Es Lo Que Se Pretende Este Importante Me parece A mí De La Capacidad Productiva Innovativa Que Tuvo La LENCO Y En Particular El Laboratorio Químico De La LENCO Pero Bueno Quedan He Sugerido Ciertas Cosas Que No He Desarrollado Y Concluyo ¿No? Que Que se Puede Pensar A LENCO Como Un Tazo De Estudio Que Muestra Que La Globalización Tan Denostada En Particular La Globalización Del Conocimiento Solo Es Si Es De Ida Y Vuelta O De Venida E Por Otro Lado Me Gustaría Concluir Algo De Carácter Más Histórico Y Epistemológico Que LENCO No Fue Un Anécdota Para El Cono Sur Tuvo Una Importancia Capital En El Cono Sur Entre Otras Cosas Porque Definió La Mesopotamia Ganadera Que Uruguay Argentina Paraguay Y El Sur De Chile Comparten La Definió Por La Demanda De Ganado La Demanda De Ganado Era Enorme Del LENCO Uruguay No Podía Satisfacer Esa Demanda Aún Produciendo Y Desde Luego Argentina Con La Demanda De Santa Helena Con La Demanda De Guay Baitú Y La De Frai Ventos Bueno Creció Grandemente En Lo Que Tiene Que Ver Con La Ganadería Tanto Bovina Como Ovina Como Dice Antes Por Último Señalo Este Que Aunque Ustedes No Lo Crean Aquí Hay Filosofía De La Ciencia También Brevemente Voy a Decir Que El Fertilizante Este Producto Que Fue Científico Y Que Fue Luego Tecnológico Antes Fue Natural Se Trataba Del Guano Y El Super Fosfato Estos Fertilizantes Son Algo Distinto Y Tienen Se Construyeron Sobre La Base De Estas Dos Leyes Científicas Del IBI O Se Idearon Sobre Esa Base Este El Fertilizante Cierra El Gran Proyecto Económico Científico Y Filosófico De LIBIC En el Sentido De Que LIBIC Apostó Siempre Por La Idea De Que La Química Inorgánica Y La Química Orgánica No Estaban Separadas Sino Que Había Una Solución De Continuidad A Pesar De Que Trabajaran Con Elementos Unos Inorgánicos Y Los Otros Orgánicos Esa Solución De Continuidad Para LIBIC Se Prueba Con El Fertilizante Justamente Que Agrega Elementos Inorgánicos A Los Suelos Y Las Plantas Este Que Son Orgánicos Bueno Si 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 Tengo Un Tiempito Quería Mostrarle No Sé Si Tengo Un Tiempito Gastón Si 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 Quería Mostrarles Un Audiovisual Que Hicimos Con Quien En parte Financió Esta Esta Investigación Hicimos 1863 Un Un Small Country In South America Is Ministries First National Company Known It 's La historia de tres personajes 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 Bueno, muy bien, muchas gracias Y como dice el cartelito Cualquiera ayudita sirve Hola Sí, hola Bueno, muchas gracias Lucía Por esta charla Por contarnos esta historia tan interesante Yo tengo algunas preguntas Para hacer Y seguramente El resto de la audiencia Tiene más preguntas Una pregunta que yo tenía Si podés Comentar un poco más Algunos detalles De cómo era el proceso Químico Y si se conocen realmente ahora Para preparar el extracto de carne Sí, sí Sí, sí Por supuesto El proceso Es un proceso A ver Yo no puedo volver a Zoom Vos perdoname Mi torpeza No, no hay problema No hay problema ¿Qué estás viendo ahora? Una solicitud de actualización No sé si ese es el problema Nosotros te vemos perfecto Te vemos perfecto Y tenemos la pantalla también Y también estás compartiendo la pantalla Si querés Bueno Ahora sí, ¿no? Bueno Si querés Paramos Ahí está No, ya está No, ya está Sí El proceso Era un proceso Bastante complejo ¿No? En particular Porque el límite Era muy Meticuloso Porque no quiero utilizar Otra palabra Las carnes Tenían que ser seleccionadas De las partes Mejores Del animal No podían tener Nada de grasa Tampoco podían tener Otros tipos de tejidos Como tendones Elementos duros Etcétera Y comenzaba Y comenzaba A hervirse En grandes Que el audio Lo muestra En grandes Barriles Comenzaba A calentarse Hasta un máximo De 70 grados Centígrados Y no permitía Que se calentara A más calor Es decir No quería El punto de ebullición En las carnes Esas aguas Se vertían Al río Uruguay Y se dejaba Un sustrato En primera Vista De carne Luego Eso También empieza A espesar Y pasa Por Por lo menos Tres Herbores No se le agrega Nada Pero Mediante El proceso Se va Midiendo Se va Tomando Mucho Cuidado Con Algunas Sustancias Que Quería Que se Extrajeran Del extracto De carne Es decir Que no podían Quedar Que tenían Que ir Al recibo En particular La creatina Él No quería Que la creatina Que tienen Este Las carnes Permaneciera En el extracto De carne Luego Eso Se enfriaba Se envasaba Y se Enviaba El proceso No tiene Ninguna Complicación Pero no Se puede Asociar A Un caldo Como era Oxxo Que era un cubito ¿No? De caldo Ni se puede Asociar A A un caldo Hecho En una Olla Hirviendo Por mucho Tiempo A 100 Grados Centígrados ¿No? Este De hecho Había que tener Muchísimo cuidado Con las usinas Este Con la limpieza Y la inocuidad De la que Se hacía cargo Lógicamente Petra en Costa Para garantizar Ese Inocuidad Y bueno Y se envasaba Simplemente La consistencia De Ustedes Lo conocen ¿No? El extracto De carne ¿Alguna vez Vieron el extracto De carne? Yo la verdad Que no Bueno Sí Antes Se usaba Mucho El extracto De carne Hoy También Hoy También En Alemania Se vende Así Con el mismo Nombre Libic Libic No sé Si lo pueden Ver Estoy acercándolo Con el mismo Nombre No tiene Nada Con lo que Es el extracto De carne Esto es Completamente Líquido Y prácticamente Insípido El extracto El extracto De carne De Libic Era una Era una Como Quedaba Como una Resina Uno Metía la Cuchara Hoy Hoy se puede Hacer Es muy caro Pero Los que pueden Comprarlo Pueden hacerlo Se mete En la Cuchara Con enorme Dificultad Y se Extrae Un poquito Que se Disuelve En agua Caliente O en Cualquier Salsa La Salsa Caruso Por ejemplo Que en sus Orígenes Llevaba El extracto De carne Hoy Está Completamente Bastardeada Digámoslo Así Tenía Que Uno Tenía Que Poner Dos Cucharas O una Cuchara A La Famosa Caruso Y En algún Lugar Se Sigue Vendiendo El extracto De carne De Lemco O sea Original Digamos Te acabo De mostrar En Alemania En Bélgica En todo Todo Lado Donde Continental Pulse Es decir Europa Bien Y Inglaterra También Se vende El Oxxo ¿No? El cubito Oxxo La Propaganda Existe En En Este Yo estuve En Liverpool A raíz De esto Y En el hotel Prendí la televisión Y vi la publicidad De los cubitos Oxxo ¿No? En lo cual Me dio Mucha alegría Pero también Me asombró Especialmente ¿No? Este Por supuesto Hoy no es Pensado Como lo pensaba Libby Como un alimento Digamos Porque No tiene Proteínas ¿No? A pesar De lo que Creía Este Libby El descubrimiento De la proteína Es un poco Posterior De las proteínas Es un poco Posterior A Libby Pero Esa Vitalidad Que dan O que daban Según Libby Las proteínas Este No la da El Estar Total ¿No? Levanta Como cualquier T Pero no es Por su rasgo Proteico Que Levanta Es más bien Por la reducción De sales Que Posee ¿No? Este De resto Se vende acá Se vende en Argentina Se vende en Brasil Se vende en Paraguay Se vende en Chile Se vende en muchos lugares Este Del mundo En fábricas En el caso uruguay Uruguayas Que Nacieron Bajo la influencia De La Lemco ¿No? Es decir Tienen El procedimiento Libby De primera mano Y comienzan A producir extracto En el siglo XIX También ¿No? Este es otro fenómeno Del que no hablé Pero digo Cuando ya Sí No, eso te quería Preguntar también ¿Cómo Digamos ¿Cuál fue el legado Que tuvo la Lemco En relación a Otras fábricas Que hayan Digamos Se hayan desarrollado A partir de De esa ¿No? O de gente Que haya trabajado ahí Y que después Este Continuó eso Bueno El legado Es importante Diriendo La Lemco Como Como compañía Determina Para leer un libro Una tesis No está publicada Todavía Que explica El proceso De un geógrafo Hoy es un hombre Muy mayor Crossley Es el nombre El La Lemco Primero Determina Casi En palabras De Crossley Vamos a Hacerlo así Produce La Mesopotamia La zona Geográfica Donde Se produce Ganado En el sur En el cono sur Ese es el primer Diría yo Gran impacto De la Lemco Luego El impacto Grande En lo que tiene que ver Con la zona Es la generación De una cantidad De Empresas Competidoras De la Lemco Uruguayas Estas No No de capitales Extranjeros Como Como el caso De la Lemco Aunque siempre Estuvo Siempre Participaron Uruguayos Financiando También Argentinos No hay que hablar Sobre todo Cuando emigra Entre Ríos La Lemco Y En particular Entre Ríos Colón Ya en el siglo De 20 Una cantidad Yo he descubierto Cinco Por ahora Empresas Que Producían Extracto De carne Con el método Libby Con el método Este que se universalizó Que por otro lado Y esto sí Es una anécdota Por otro lado Está patentado El extracto De carne En Uruguay Libby nunca Lo patentó Este Entre otras cosas Porque Vivió la enfermedad La espantosa enfermedad De las papas Vio morir Una cantidad De jóvenes Desde muy chicos Y siempre Puso como condición Que 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 El extracto Debería ser barato Debería ser Accesible A cualquier ser humano Es la condición Que puso Libby Para Entregar Su firma Digamos A Los inversores De la De la ley Obviamente Esto se mantuvo Hasta la muerte De Libby Y de Giver Luego La cosa Cambió Como era De esperarse Bueno Entonces Estaba hablando De este De este impacto De la Creación De competencia Y de la Transmisión De conocimientos Este Hay Una Hay una Cantidad De elementos De indicios Digamoslo así Que me hacen Suponer Que había Enseñanza En el Laboratorio También Que se Enseñaba Este Me hacen Suponer No tengo Todavía la Convicción De que esto Haya sido Así Pero Si Este Si había Ejercicios Por ejemplo Tengo muchísima Cantidad De ejercicios Sobre la Tabla Periódica Etcétera Este Y otras Cosas Que Podrían Traer Agua A la Idea De que La La enseñanza De la Química Este Pudo haber Comenzado Ahí Pero yo No lo voy A afirmar Hasta ahora Por ahora No tengo Elementos También Existe una Relación Estrecha Entre La escuela De artes Y oficios De El Uruguay Este Que proveyó Grande Tantidad Gran Tantidad De Personal Calificado Para trabajar En la LEMCO ¿No? Y esto Tengo entendido Que sucedió También En Entre Ríos Este Es decir Ellos Tuvieron Una Una Política Abierta Respecto De Estos De estos Países ¿No? Este No sé El impacto También fue El fertilizante Obviamente ¿No? Que llegaba A caudales A Estados Unidos Y que Compitió Fuertemente Con la SUI ¿No? Que Fueron Los primeros Productores De fertilizantes En Estados Unidos Este No sé Tuve Digo Tuve Una gran Cantidad De Impactos No mereces Ser Tratada Digámoslo Así Como Una Anécdota O Una Especie De Forúnculo Que Creció En En Este En En Fraybettos Y que Luego Se Esparció Por el Resto del Mundo Creo que Olimpia Quería Hacer Una Pregunta Sí ¿Qué tal Lucía? Yo quería Tirar un poco Del hilo De la Última Pregunta Acerca De la Filosofía De la Ciencia Porque Digamos Nosotras Lo hemos Charlado En Privado Pero Me gustaría Que lo Desarrollaras Un poco Más O sea Que lo Desarrollaras Acá Para 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 El Público Este La Importancia Que tiene La El El Estudiar Este Tipo De Casos Para Pensar La Filosofía De La Ciencia De Una Manera Distinta La Filosofía De La Ciencia Se Moduló Sobre La Imagen De La Física Teórica Exacto Entonces Hay ciertas Ideas Acerca De Qué Es La Ciencia Que Simplemente Surgen Porque Se Toma Como Modelo De Ciencia La Física Y Teórica Y La Química Tuvo Y Tiene Aún Hoy Pero Desde Digamos Desde El Siglo XIX Diríamos Tuvo Desde Antes También Pero Si Solo Tomáramos Desde El Siglo XIX El Desarrollo De La Química Es Completamente Diferente Y Se Constituye Como Ciencia De Una Manera Distinta Y Eso Tendría Que Hacer Repensar O Dar Elementos Para Ampliar La Concepción De Ciencia Desde La Filosofía De La Ciencia Y Bueno Eso Nada Doy pie Para Que Sigas No Digo Ese Justamente Es La Apuesta Que Yo Estoy Jugando Acá A Mí El Estado Actual De La Filosofía De La Ciencia A Secas No Me Satisface Como Filósofa De hecho No Me Satisface Como Filósofa No 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 Falta Una Materialidad Que En su Tiempo La Filosofía Recogía Y Que Dejó De Recoger Parte De La Explicación Pasa Claramente Por Lo Que Dijo Olimpia Pero No No Juega Esto Desde Mi Punto De Vista Hay Otros Factores Que Han Influido Por Ejemplo A Que Una Ciencia Como La Química Una Ciencia Capaz De Transformar Los Materiales Yo no voy a introducir un término filosófico como es materia, pero sí los materiales, estas cosas que nosotros tocamos, el mesomundo, es decir, nuestro mundo, nuestro en un sentido fuerte, ese que habitamos, que cohabitamos, que compartimos, en donde sufrimos y donde pasan un montón de cosas con carga filosófica, Ha quedado perdido completamente para la filosofía de la ciencia. En este caso, para mí la química es un ejemplo dramático o espectacular, que es mejor traducción, espectacular de la situación de la filosofía de la ciencia. No puede ser que tenga una antigüedad de, ¿cuántos años? 13 años, a lo sumo. 13 años. ¿La filosofía de la química? No, la filosofía de la química. Por eso, la filosofía de la química, por ahí un poco más, digamos 20, pero no tiene comparación. Vamos a ser generosos. Pues seamos generosos, pero no tiene comparación con la filosofía de la física, que además, nació de una manera solidaria a la propia filosofía de la ciencia, porque los filósofos de la ciencia eran primordialmente físicos, físicos teóricos, digamos. El hecho es que, digamos, existe una tradición que empieza a fines del siglo XIX, en Francia, de filósofos de la química, que creo que recién ahora los filósofos anglosajones y, en esencia, analíticos sobre todo, han tratado de socavar, básicamente. Creo que hay razones políticas también. Lo que muestra la química es muy difícil de pensar sin este comportamiento empresarial. De hecho, conozco una gran cantidad de químicos que protestan por la falta de espesor teórico de la química, la idea de que la química tiene solo modelos para ser pensados y no teorías. Y, bueno, por otro lado, pierden de vista, sobre todo los filósofos, el carácter transformador y creador de materias o materiales que tiene la química, lo cual es un asunto que yo diría en absoluto menor. Esta potencialidad tiene que ser vista por los filósofos. Ahora, como señaló en la exposición olímpica, si la filosofía de la ciencia va a negar sistemáticamente el papel de los objetos científicos, el papel del mundo o de los mundos, no voy a entrar, no me preocupa hoy por hoy esa distinción, ¿no? El papel de las materialidades, vamos a decirle aquí, mientras se soslaye este asunto, la filosofía de la ciencia va a estar siempre en falta. Este es el punto. La filosofía de la ciencia, no me refiero a la filosofía de la física, me refiero a la filosofía de la ciencia en general, tiene que tomar, es obligado ya tomar otras disciplinas científicas, de hecho el siglo XX se ha caracterizado, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se ha caracterizado por tomar a la biología como pasible o sensible de análisis filosófico, lo mismo creo yo que sucede con sus peculiaridades cada una con la química, aunque es la más reciente, digámoslo así, de la filosofía de la ciencia, lo cual históricamente, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, es inconcebible. Es algo que no se puede pensar. Los presocráticos fueron los primeros grandes químicos, este es el punto, buscando aquel elemento que diera razón de la totalidad del mundo. Esto a mí personalmente me mueve mucho y entré a tratar este caso particular justamente porque creo que eso es gran parte de lo que debe ser cambiado en la filosofía de la ciencia. Esta es la razón por la que un filósofo, porque no hay filósofas, hay solo filósofos, se mete con la historia de la ciencia, de la tecnología y de toda esta estructura de producción de conocimiento, que es lo que tienen en común, digámoslo así. Y que a mí, por otro lado, me interesa estudiar también. No es solo la ciencia lo que estaría a cargo de la filosofía, también la tecnología. Hoy por hoy nosotros tenemos campos separados, tenemos la filosofía de la ciencia, por un lado la filosofía de la tecnología, por otro, pero no hay manera razonable de entender el desarrollo de la tecnología sin la intervención de la ciencia, tal y cual la pensamos. Lo que pasa es que también me parece que hay dos prejuicios que están ahí a la base. Uno es el que, primero viene la ciencia y después la aplicación de la ciencia. O sea, la tecnología es algo que viene como aplicación de lo científico. Pero por el otro, y por el otro lado, la idea de reducción, de la que hablábamos, la hablé la otra vez. Entonces, bueno, justamente si uno abre un poco el juego y se da cuenta que no tiene por qué aceptar la reducción, así como se supone, por un lado, y por el otro lado, se da cuenta que hay disciplinas científicas, como es paradigmáticamente la química, donde lo tecnológico no viene después, sino que está imbricado esencialmente lo que es ser química. O sea, no puede haber una química primero teórica y luego entonces la aplico. No, la praxis está imbricada en la propia esencia de la química, por decirlo de alguna manera. Eso es algo que la filosofía de la ciencia tradicional no ha sabido incorporar. Por tomar este modelo de la física teórica, me refiero. Por otro lado, otra de las cosas que a mí me interesan es que para los que de algún modo somos de corazón cientificistas, o creemos o amamos a la ciencia, el hecho de que la filosofía se presente como algo que no necesita pruiva, que no necesita elementos de convicción, que no necesita elementos prácticos, elementos materiales, a mí me... Bueno, yo no voy a decir que me enfurece, pero es algo parecido lo que me sucede. No fue así, en su historia no fue así. En la historia de la filosofía, quiero decir, fue algo entrañablemente entremezclado con las materialidades, con las materialidades abstractas o las materialidades tangibles. Pero tenía vida la filosofía. Hoy es algo que está semi-muerto, digamoslo así, aunque parezca exagerado. Esa es la sensación que yo tengo, que le falta impulso, que le falta crítica, que le falta cuerpo, para decirlo de alguna manera. Y la filosofía de la química está, como quien dice, sobrada de materialidad, de procesos, de tecnología y de cosas con las que uno puede hacer cosas. Por otro lado, Libic, y acá vuelvo a las posiciones tradicionales, tiene una posición epistemológica muy clara, absolutamente clara. Esto no tiene lugar a dudas. Por algo, John Stuart Mill lo llamaba el Newton del siglo XIX, lo cual es decir, ¿no? Digo, el impacto de Newton llega hasta principios del siglo XX, este gran impacto, me refiero, ¿no? De Newton. Hoy, cuando nos acercamos, también nos impacta, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del impacto social de una teoría, un conjunto de teorías científicas, ¿no? Libic se inclina por hacer leyes, lo cual en ese momento, y en particular para John Stuart Mill, no era necesario. Él sí se preocupaba por hacer leyes, y sí buscaba este modo de hacer leyes. Si yo me pongo a describir cómo es la ley de los mínimos, lo único que existe es una modelización, ¿no? Supongo que la conocen los químicos. No, aquí hay agrónomos presentes que sin duda la conocen, ¿pero los químicos conocen la ley de los mínimos? ¿De Libic? ¿O la ley de Libic? Sería bueno que la comentes. Sí, contala, contala, porque me parece que hay una mayoría que no la conoce, entre la cual me cuento. Esto me pasa en reiteración real con los químicos, ¿no? Como a un delincuente, digamos. No conocen las leyes científicas de Justus von Libic. Yo no estoy hablando de cualquier químico. Un químico perdido por ahí, digamos. Es un químico importante en el siglo XIX que impactó sobremanera en el terreno del desarrollo de la agricultura y del desarrollo de la ganadería, entre otros desarrollos productivos. La ley de los mínimos es la ley que sostiene que cuando hay una deficiencia en el suelo o en la planta de un elemento químico, de un elemento químico, la deficiencia desequilibra por completo la nutrición de las plantas, por ejemplo, o los animales. Hoy, con este aumento de los estudios en nutrición, se ve funcionar la ley de los mínimos del Libic a la perfección. Y hemos cambiado de disciplina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la nutrición parece estar estrechamente vinculado con la ley de los mínimos. Es decir, la ley de que tiene que existir un mínimo de elementos químicos nutriendo vegetales y animales. Obviamente, ¿por qué no a los humanos? Viene la pregunta clara, ¿no? Y de hecho, es así. Somos tan humanos como, tan animales como las vacas o los ovinos, digamos. No es eso, ¿no? La ley de los mínimos. Entonces, lo que marca es que la carencia de un elemento hace caer completamente el equilibrio químico de los nutrientes. La deficiencia de un elemento está a la vez indicando qué otros elementos están realmente deficientes y qué otros elementos están excedidos en la cantidad, ¿no? La propuesta es la búsqueda del equilibrio de los nutrientes, es decir, de los elementos químicos que nutren a los vegetales y a los animales. Es eso. Está representada en general por un barrilito, ¿no? Lo que existe es, sobre todo, un barrilito cuya tapa, digamos, tiene distintos niveles, agujeros de distintas profundidades, ¿no? Que indican cuál es este el elemento que está faltando, ¿no? Este el libid consideraba, por ejemplo, que los elementos, los, perdón, los fertilizantes que poseían un solo elemento como el guano o como el humus o como las materias fecales de los animales que poseen sobre todo y característicamente mucha cantidad de nitrógeno eran totalmente insuficientes para fertilizar o para nutrir plantas y animales. que el nitrógeno era fundamental tanto como el potasio y como el fósforo. Estos eran los tres elementos que desnivelaban la nutrición de la parte. No sé si quedó claro. Sí, quedó muy claro. Sí, sí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, Gastón, yo tengo una pregunta si se puede. Sí, claro. Hola, Lucía. Hola. Gracias. Hola, muy interesante toda la historia. Yo no conocía la Lemco en ese aspecto. Recién estaba buscando el extracto de carne. Nunca, nunca lo había utilizado, para nada. Y basándome un poco en la pregunta que hizo Gastón, vi en una de las transparencias que mostrabas, bueno, las imágenes que mostrabas, que estaba dentro de la receta del extracto, creo que lo vi ahí, no estoy seguro, mencionado el agregado de cianuro de potasio para facilitar el desplazamiento del aire en el proceso de hacer vacío. Obviamente, no sé si es obvio, pero creo que debe haber una descomposición de cianuro de potasio. Perdón, el cianuro de potasio se agregaba como elemento de conservación de la carne fresca. No del extracto. Al extracto no se le agregaba nada, más bien se le quitaba mucho. Ajá. Y el proceso actual. Sí, porque el seguro de potasio uno enseguida lo asocia con una toxicidad alta en las cantidades. Pero el proceso actual reemplaza por alguna, por otro método de conservación o directamente no utiliza ninguno de esos? No utiliza ningún método de conservación. Ah, bien, bien, bien. El plástico es más lábil. Asegura la extracción del aire muchísimo mejor que en los tiempos de Libic en donde no existía el plástico. Claro, claro, claro. Sí, supongo que los métodos de liofilización eso ha mejorado técnicamente. Sí, ha mejorado pero nacen con Libic que la leche en polvo es leche liofilizada, el cubito oxo es liofilizado y de hecho la Nestlé se funda con un alumno de Libic, ¿no? Claro, claro. El gran liofilizador que nosotros conocemos. está Nor están otros también obviamente pero sí, sí, son procesos de Libic que él inventa. bien, muchas gracias y tengo otra pregunta más si puede ser. Claro, sí, sí, claro. Si el moderador me dice bien. respecto de la ley de los mínimos que recién explicó, yo como químico no había en la universidad no la mencioné, nunca me la habían mencionado, sí fui ayudante de química orgánica en la facultad de agronomía y también fui técnico químico antes que todo eso y mis profesores lo habían en algunos libros un poco más más viejitos de química moderna que se llamaban se mencionaban porque Libic aparece como un gran personaje que después en los libros modernos no aparece como tal y tenía en cuenta lo que es el digamos no como ley de los mínimos me lo acordaba por algunos alumnos de agronomía más bien como el factor limitante digamos es más o menos la misma idea y es en ese aspecto yo entré un poco más tarde a la reunión de hoy pero Libic fue primero en crear los cultivos hidropónicos que es donde estudia justamente el agregado de los elementos y saca esa ley y la pregunta sería más allá de la concepción original del cuerpo de conocimientos que fue investigando y desarrollando Libic ¿se lo puede considerar una ley? ¿o es una consecuencia digamos de otros estados más complejos hoy de la nutrición? No sé si es deducible digamos bueno si uno mira las leyes del siglo XIX ¿no? porque esto obviamente el ciclo de Krebs es el ciclo de Krebs no es la ley de Krebs si nosotros tratamos de Libic nace en 1803 la ley de los mínimos aparece en 1840 es bastante anterior a su experiencia como emprendedor digamos así así la llamó Libic y funciona si me permitís decirlo universalmente es decir que una de las características más apreciadas digamoslo así de las leyes científicas es justamente este carácter universal la ley de los mínimos funciona universalmente en ese sentido creo que no habría inconvenientes en en llamar la ley científica ¿no? este por supuesto que lo que uno tiene en mente cuando piensa en leyes científicas son asuntos mucho más formalizados y mucho más abstractos no puede creer que un proceso así contado pueda ser una ley digamos yo entiendo a mí me pasó lo mismo con la otra ley de Libic que es la ley de la metamorfosis este que a mí no me daba ley de ninguna manera pero el problema es que contextualmente que creo que es como hay que estudiar un poquito estos asuntos en los tiempos de Libic esto era una ley todo aquello que tuviera aplicación universal era considerado por los científicos como una ley científica sí mi respuesta es sí de acuerdo lo decía un poco en el sentido que Olimpia mencionaba también la vez pasada y volvió a comentarse recién respecto del reduccionismo en algún aspecto yo no lo comprendo todo esto en toda esta polémica que realmente veo que se suscita a veces pero está muy buena participar porque sí estoy totalmente de acuerdo y gracias por la aclaración de que sí en el momento en que Libic lo formula es una ley por hacer una comparación con la física no sé si esto va a traer algún problema pero la termodinámica macroscópica como cuerpo cerrado de conocimientos enuncia sus leyes como leyes mientras que si vamos a la física a la termodinámica estadística digamos se convierten en principios incluso se reducen a uno si utilizamos los preceptos de Carateodoris de Hilbert que le digo formalizo toda la termodinámica y de alguna manera si tenemos una filosofía o si ya tenemos una filosofía de la química cuál sería digamos la forma de conducirnos hacia una estructura que nos englobe a toda la química dentro de un concepto digamos no sé si es correcto decir reduccionista o no pero que digamos descarte o contemple mejor dicho más que descarte que contemple qué es una ley y qué queda dentro de como factor limitante hoy en día puede tener el mismo efecto y la misma construcción para poder entender sus efectos y no sería englobado con el carácter de ley digamos no sé si me explico no sé si me preguntes claro en realidad no entiendo muy bien lo que me estás preguntando qué es lo que querés que se englobe justamente que si el carácter de ley que digamos en el siglo XIX lo comprendo como ley lo comprendo como como un descubrimiento y denominado como su universalidad pero sin embargo viéndolo en la perspectiva de otras teorías y conocimientos actuales si eso queda dentro de la filosofía de la ciencia de la misma la misma forma de llamarlo si sigue siendo una ley más allá de su universalidad o si queda como lo que es el factor limitante o sea que no necesariamente es una ley sino que es una consecuencia de otras teorías más más englobadoras no 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 en la historia y la filosofía de la ciencia queda como como ley queda como como ley la riqueza está en ver la dinámica de lo que el concepto ley encierra o va encerrando esto es un poco lo que lo que lo que interesa por otro lado la química tiene un comportamiento muy específico muy muy no peculiar no es este asimilable por lo menos no rápidamente a a otras a otras ciencias a otras ciencias no es asimilable rápidamente a la física teórica por más que los los químicos trabajen con la mecánica cuántica mucho no y los nano químicos más todavía pero no 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 esto no no es no es lo que estaría o debería estar me parece el juego para un filósofo no a un filósofo le interesa también la evolución de los conceptos y en este caso de los metaconseptos de los conceptos que se acuñan para este caracterizar los procesos científicos no no es que el libro tuviera un deseo muy grande de descubrir leyes químicas no era eso para nada tenía mucho más interés en en sintetizar este en los elementos de la naturaleza que en 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 generar leyes comprendo comprendo gracias a estas alturas a mi me gustaría creo que me atrevería a hacerle una pregunta yo a los clínicos se encuentran cómodos cuando yo llamo a un fertilizante objeto científico se sienten cómodos cuando llamo objeto científico a el extracto de carne perdón que conteste gastón primero yo me siento cómodo ¿eh? Aldo no 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 te escuché ¿qué lees? bueno a Gastón se está cortando no sé si a mí se me escucha a vos Aldo se te escucha Gastón me parece que estamos está ahí se bueno si quieren contesto yo yo me siento cómodo pero no digamos tal vez no estoy entendiendo el trasfondo de digamos de la de esa de esa pregunta no no me molesta que digamos que digamos se pueda llamar a un sistema simple o complejo objeto objeto de estudio y se le pueda poner objeto científico objeto científico sí no 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 tengo problema con eso no 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 me cambia mi forma de percibir y sentir curiosidad por los sistemas que estudio o puedo llegar a estudiar pero estoy desprovisto digamos salvo de algunos cursos entre 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 algunos este estoy desprovisto digamos de de herramientas como para juzgar esa situación tal vez por eso digo no 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 lo tomo como una como una cosa muy muy este muy pensada de mi parte sí estoy de acuerdo con tal vez con el hecho más que nada cuando la primera clase la doctora Manso explicó la relación sobre todo la relación política y social que hay detrás del origen de una determinada disciplina y que justamente se cumplen esos intereses más que nada entiendo que la química haya respondido en el caso de Liebig primero a una necesidad formulada por él y a una tecnología para desarrollar que crea conocimiento y que es independiente de otro conocimiento eso lo entiendo y lo felicito como cualquier diversidad presente pero también en mi formación cuando quiero este digamos recordar digamos como hice la estructura de mis estudios y en la que incluso soy docente de imparto siempre recabo en estructuras que son teorías que me permiten fundamentar donde hacer las preguntas al comienzo la físico-química en sí también tiene sus padres en grandes popes que relacionan las estructuras moleculares y la energía utilizando en parte la termodinámica en parte la mecánica cuántica en parte un montón de estas otras estructuras para conformarla como disciplina y siguen siendo una forma de esas subdivisiones y esos tomas de frías siguen siendo una forma para poder estudiar un problema para no tener que abarcarlo todo de golpe digamos pero no tengo problema con que se lo llame objeto científico ¿no? Tu pregunta viene por el hecho de que son digamos productos industriales Lucía o bueno efectivamente son objetos que nacen por preocupaciones científicas cualquiera de los dos no solo científicas pero científicas también y que tienen una evolución ¿no? que los hace alejarse de los contextos científicos y acercarse a la vida cotidiana son parte de nuestra vida cotidiana como el concepto de temperatura o la medición de temperatura en donde sucede lo mismo o la pila de Dalton y otros ejemplos digamos hay muchos ejemplos en donde esta evolución sucede digamos ¿no? pero hay alguna razón me parece a mí más filosófica que tiene que ver con la diferencia cualitativa que hay entre estudiar la velocidad de la luz y estudiar cómo fertilizar la tierra o el sueño si vos te referías a que la comunidad científica por ahí se mira con desprecio a una actividad frente a la otra como que hay un escalafón de en tipo de ciencia que hace alguien que estudia un proceso más fundamental y otro que se encarga de estudiar un proceso con una aplicación más tecnológica si no a ver la necesidad de lograr un fertilizante que cumpliera con la ley de los niños era una necesidad de Libby fue Libby quien le enseñó a los productores que este tema era particularmente importante de hecho quienes lo financiaron en sus investigaciones sobre el fertilizante no fueron los alemanes fueron los ingleses que entendieron mucho mejor y los norteamericanos también que entendieron mucho mejor la necesidad de los fertilizantes porque pudieron aceptar por pruebas empíricas que los suelos se desdaban se desnutren pero el asunto es que como sugerí tal vez muy vagamente Libby tenía un proyecto filosófico y científico específico no era solo la aplicación inmediata la corrección de la desnutrición de los suelos o la corrección de los problemas de nutrición que tenían los europeos etcétera no fue esto lo que motivó en ningún caso a Libby fueron otras cosas Libby nace como químico disputando con Berzelius este lo conocen ¿no? a este sí ¿a Berzelius? sí, sí sí se conoce gracias nace discutiendo con Berzelius sobre si el mundo inorgánico tenía algo que ver con el mundo orgánico ya la pregunta no era si el mundo orgánico surge del inorgánico en absoluto la idea para Berzelius era que era dos mundos diferentes el orgánico y el inorgánico Libby no pudo aceptar jamás esta propuesta de solución de hecho esta propuesta de solución proviene de lo que se conoce como la Natur Philosophie una filosofía romántica de la ciencia Goethe es uno de los representantes mayores de la Natur Philosophie Hegel para los que cultivan un poco de historia de la filosofía la literatura me parece que la cultiva más que la filosofía por eso nombro a Goethe y Berzelius estaba muy emparentado con la Natur Philosophie la disputa entre ellos es muy hoy creo que los científicos no discuten así era muy tremenda muy agresiva por parte de los dos y obviamente no pudieron llegar a un acuerdo aunque cuando Libby logra probar cuán unidos están los mundos inorgánicos y los orgánicos a través de la fertilización es decir la fertilización era el proyecto epistemológico no científico sino epistemológico de la idea era probar que estos mundos no estaban separados sino que estaban entremezclados como se obtuvo se entiende si había razones filosóficas muy pesadas para crear un fertilizante no solo estaba en juego la producción ganadera y agrícola de Inglaterra Estados Unidos y Alemania no solo estaba en juego eso y yo diría que en menor medida estaba en juego eso que su preocupación filosófica se entiende no necesariamente los científicos trabajan con sus objetos científicos por razones que no trascienden este su su ciencia y su que hacer como científico muchas veces la filosofía los carga para el filósofo considerar al fertilizante un objeto científico con la carga que esta noción tiene es particularmente difícil nos manejamos mucho mejor cuando hablamos de electrón cuando hablamos de velocidad de la luz o cuando hablamos de no sé estoy tratando de bajar a tierra algo y ahora no se me no se me ocurre pero nos manejamos mejor estamos más cómodos es un hecho para el filósofo se vuelve complicado trabajar con objetos científicos como el fertilizante o como el extractor que fueron creados para satisfacer necesidades que él consideraba válidas pero además para proyectos no meramente científicos sino filosóficos el mundo está entremezclado el mundo inorgánico está junto al orgánico y esta es una concepción del mundo no de un objeto científico ni de una ciencia es una concepción ontológica quiero me esfuerzo porque se vea al químico también con espesor científico filosófico hay muchos químicos que se sienten particularmente terrenales digámoslo así terrios muy bien perdón ¿podría hacer una consulta? sí yo escribí algo en el comentario del chat porque también en la licenciatura estamos estudiando es un seminario ¿no? de historia de las ciencias experimentales y nos hicieron hincapié por ejemplo en la teoría del actor red que es la TAR que es pensar justamente exactamente que es para pensar en actantes humanos y no humanos para aproximar y ver ese todo ¿no? no solamente quedarnos con ese científico como que si fuese una especie de rompecabezas que sacamos esa piecita y la estudiamos como aislada que generalmente la física yo sé de física en la física nos pasa que tenemos que aislar en condiciones determinadas para facilitar las condiciones de borde que dicen en matemática por ejemplo o de contorno para poder simplificar el problema y no tener en cuenta toda una complejidad pero al hablar de un investigador un científico y demás conviene tener en cuenta toda esa red ese entramado social político económico que está surgiendo en el momento en el cual aparece esa teoría aparece esa ley o postulado o lo que fuere ¿no? ¿no es una mirada también interesante para poder abordarlo y por ahí no vernos tan como dice usted terrenales porque a la física también nos pasa ¿tú estás haciendo la licenciatura en qué? licenciatura en enseñanza de la física en la USAM perfecto no sabía sí yo la verdad que me considero seguidora de Latour me llama un poco la atención que me devuelvo a mí a Bruno Latour justamente es uno de los filósofos con el que yo mantengo mayor afinidad justamente sí, sí desde mi punto de vista creo que a partir de lo que hay es de las filosofías lo mejor esa es mi opinión ¿no? que es particularmente discutida o discutible también porque Bruno Latour no es un personaje apreciado por la filosofía de la historia no no, no la verdad que no pero la verdad que cuando nos tocó resolver una problemática elegir a alguno de los científicos me tocó elegir a Albert Einstein justamente y pensarlo desde ese concepto que no fue tan sencillo porque uno generalmente tiende a abstraerlo y del contexto y presentarlo como también como decía el compañero en físico-química que a veces plantamos una teoría plantamos una ley y nos olvidamos a veces de hablar de una especie de epistemología o teoría estado del arte por decirlo de alguna forma para poder llegar al concepto actual ¿no? como que conocer esa columna vertebral o esa genealogía de lo que estamos hablando resulta muy interesante y a veces la dejamos de lado porque nuestra formación ya no la trae incorporada esa es la realidad yo soy ingeniero particularmente no es tu formación es la formación de muchos de muchos de nosotros la TUR sale de estas convenciones con las que estamos construidos digamoslo así muchas gracias ¿alguien más quiere hacer algún comentario? bueno no sé si Lucía vos querías no yo quiero agradecerles mucho por haberme escuchado no muchas gracias de vuelta la oportunidad de de contarles un poco de este de este proyecto que estoy llevando o que trato de llevar adelante muchísimas gracias no muchísimas gracias de vuelta a vos por esta historia y creo que creo que si no me equivoco este o podrías comentar vos escribiste un libro sobre esta historia sí y no sé si podés comentar dónde se puede conseguir el libro el libro el libro está online está a disposición este está en la biblioteca como link está en la biblioteca del Instituto Nacional de Carmes de Uruguay INAC se llama INAC ahí se entra a la biblioteca y enseguida se levanta bien lo que pasa es que yo ahora estoy escribiendo otro estoy escribiendo otro claro ese es del 2016 estoy escribiendo otro de divulgación y otro similar académico uno creo que te dije ya es para Springer Ferlar y el otro es para para el INAC bien de nuevo sí bueno muchas gracias de vuelta Lucía por la charla y la discusión final que es lo más interesante al contrario muchísimas gracias nos vemos de vuelta el miércoles el miércoles próximo muy bien chao bueno gracias nos vemos chao